qué tal mis amigos de poca y me comenzamos bienvenidos a otro vídeo esta ocasión pues vamos a hacer un que le dicen un unboxing este acaba de llegar un nuevo juguetito aquí para la familia del estudio de arreglos de poca m líder sound studio este encargamos para un juguetito para cómo se dice actualizar el sistema de grabación aquí en pues aquí en el estudio usualmente por lo que estaba usando para grabar es esta interfase que es la soundcraft s impact con el pro tools y este pues básicamente era el pro tools hd es el protos hd pero la interfase que estaba usando era esta mixer y ahorita pues acabamos de ordenar otra nueva interfase este es muy popular ahorita en todos los estudios de grabaciones y esperamos que nos dé los buenos resultados que estamos esperando para las próximas grabaciones para todos los próximos proyectos que vienen por ahí en camino y este pues vamos al unboxing de este nuevo juguete ustedes lo van a ver en un un ratito bueno vamos a abrir la caja pues pues ¡Suscríbete! Este es el nuevo juguetito que acabamos de ordenar Es la Polo X16 Esta interfaz es de 16 canales Con unas características que dicen que es muy buena para grabar Así que vamos a calarla aquí en el estudio Ojalá sea una adquisición buena este nuevo juguetito Que se une a la familia de Arreglos de Poca M de Lider Sound Studio Este es de Universal Audio Esta interfaz de 16 canales Se supone que viene también algunos plugins de Universal Audio Ahí incluidos gratis Y aparte creo, si no me equivoco Viene también un programa que se llama Luna Que el cual voy a estar tratando de calar A ver si nos funciona como el Pro Tools Y pues algunas novedades nuevas que traen Vamos a seguir abriendo la caja Así es amigos, pues esta es la nueva Bueno, ya tiene tiempo que salió esta máquina Pero pues nada, para mí La Polo X16 Y se supone pues Que trae varias cosas incluidas Entonces, de repente Acá de este lado Si pueden ver Se supone que viene un bando de plugins incluido Que viene siendo un preamp Ahí Un compresor Varios compresores Algunos plugins Creo que también un reverb Por ahí Entonces, según Eso es lo que viene incluido Ahí en la colección De plugins gratis Y aparte pues Se supone que viene también El programa de Luna Uno de los nuevos programas Que están promoviendo Pues el Universal Audio Y pues vamos a abrir la caja Bueno, esto es lo que trae La máquina Este supone Esto viene siendo como El manual Me imagino que vienen varios Los programas aquí Este Una cajita Polo X Polo X Es mi rechido el logo Bueno Y aquí está La máquina Vamos a abrirla con cuidado Porque Aquí está Bueno, lo que trae esta cajita Más o menos Pues lo trae muchas cosas Simplemente trae Este Lo que son las conexiones Esta trae la conexión Trae unos tornillos Para poner este La Conectar la La Polo Pues ponerla en la raca Trae un instruccional De como Descargar Y este Registrar la máquina Y esta cajita Y esta cajita Y esta cajita pues es parte También de De la conexión De luz De la Del Apolo Salta con la mano Si pues es conexión De la Apolo Esto lo va conectado En la parte trasera De la máquina Y es básicamente La máquina La cajita pues Lo que Lo que trae Está muy de lujo La cajita para la conexión Así es que Pues todo está de lujo Vamos a esperar Que trabaje Como Como esperamos Sacarle el jugo Que Que requiere Esta máquina Esta es La Interface Eh Aquí vienen Los 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 Meters Los que Donde se Captura la señal Son 16 canales Acá atrás Pues vienen Las conexiones De De Snake De cablecitos De O sea Acá también Vienen las conexiones Del 1 al 16 Y salidas Del 1 al 16 Pues vienen Las salidas También para los monitores Y pues Algunas Otras cositas Más que se le pueden agregar Como Agregar otras Apolo Así como En serie Y pues Lo básico En si pues Estoy esperando La computadora Pues para que pueda Correr Este La interfase Necesito otra Computadora La Mac Que tengo Tengo una Mac También aquí En el estudio Trabajando con la Con la Soundcraft Pero pues Necesito otra Mac Más actualizada Para poder correr La interfase Entonces Ahorita estoy en espera De que me llegue La computadora La otra Para empezar A conocer Las conexiones De la Apolo X6 X16 Perdón Y pues Para empezar A trabajar Empezar a jugar A jugar con ella Este Ver las posibilidades Que podemos hacer Aquí en el estudio He escuchado Muchas maravillas Me han comentado Cosas muy buenas Acerca de la Apolo X16 Y pues Esperamos que nos De los resultados Que estamos Esperando aquí En el estudio De grabación Así es que Pues muy pronto Muy pronto Van a ver Algunas producciones Aquí en Arredos de Poca M Bueno pues Solamente quería Mostrarles eso Quería tenerlos al Tanto Los amigos Que me siguen Que les gusta Más que nada La grabación Es que les gusta Producir Este Un mini blog Un unboxing De lo que Viene pronto Para el estudio De grabación Así es que Gracias por mirar Este video Ya después La vamos a instalar La máquina Ahorita no la voy a instalar Porque Tengo que esperar La computadora Porque la tengo Que configurar Y pues Hacer todo ese rollo Para que Pueda trabajar Ahorita no trabaja Porque me hace falta La computadora Pero Pues quería mostrarles Un poquito De lo que Ya está llegando Aquí el estudio Y los nuevos juguetes Que vamos a tener Aquí en el estudio Así es que Gracias por mirar Este video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Suscríbanse a mi canal Nos vemos en el próximo video Bye